Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy quiero hablaros sobre los nuevos Surface 4 ya llevo tantas veces grabado esto que ya ni lo digo bien sobre los nuevos Microsoft Surface Laptop 4 que Microsoft acaba de presentar y lanzar al mercado en algunos países, aquí por ejemplo en España, pues habrá que esperar al 27 de abril, aunque ya los puedes comprar. Y a ver seamos sinceros, si yo te enseñase las mismas imágenes de lo que te enseñé del Surface Laptop 3 del Surface Laptop 3 de 15 pulgadas, estaríamos ante un dispositivo igual y te colaría sin problemas, ¿por qué? porque es un dispositivo calcado, por fuera no lo han tocado y eso es una alegría, ¿por qué? porque es un dispositivo que a mí personalmente me gustó, me gustó su construcción, me gustó su diseño, me gustó todo de él en cuanto a lo que viene siendo la parte de fuera y la pantalla y eso, muy buen dispositivo, de lo mejor que me he encontrado en este mercado, ¿vale? en esto de los portátiles y eso es así simplemente han hecho una evolución interior, una evolución muy buena dentro de los procesadores y ahí es donde más me voy a detener y voy a ser bastante, bastante pesado, ¿no? pero bueno antes de meternos a liarnos vamos aquí, aquí tenemos la página web propia de Microsoft Surface Laptop, tampoco como podéis ver el diseño, ya os he dicho que es muy parecido por no decir es exactamente el mismo, esta pantalla con este formato 3.2 si no me equivoco, es 3.2, sí está muy bien, a mí me encanta es verdad que para ver vídeo YouTube igual no es la mejor pero para el resto de cosas es la adecuada me pasa un poco lo mismo que me pasa con los iPad es verdad que para vídeo igual no es lo mejor pero este formato para aplicaciones programas y todo esto está muy bien muy 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 bien se ve todo el contenido muy guay y nada, pues está igual y luego también tenemos pues dos colores el gris y el el gris y el plata y luego un acabado en la zona del teclado de Alcántara que ya sabéis que es este teclado este acabado común a tercio pelado ¿no? pues más o menos parecido las teclas igual de tu iluminadas muy buen teclado mola lo que es la construcción ya te digo es de lo mejorcito del mercado incluyendo los MacBook que suelen ser los referente los referente en este segmento pues está muy bien además tenemos también la pantalla táctil la compatibilidad con el lápiz la compatibilidad con todos los accesorios de Surface muy guay muy guay ¿qué pasa? que si nos vamos a configuración a ver dónde estaba esto aquí aquí configurar ahora nos encontramos lo bueno lo divertido lo que realmente va a marcar diferencia y lo que más interés o más sí, no sé si llamarlo interés o llamarlo ganas o llamarlo hype esas coquillitas pues eso son los procesadores es lo que han actualizado este año y una actualización bastante bastante buena para ponerte en contexto esta actualización es muy similar a lo que pudimos ver con la última Surface Pro que es la tablet esta que no es una tablet que te analicé he visto antes en uno de los vídeos que he grabado el 1 de febrero joe macho madre mía el 1 de febrero parece más pero no estoy bastante cerca y eso es el mismo cambio este en esta ocasión en el vídeo este de la Surface Pro 7 era la misma Surface Pro 7 pero en el plus habían puesto un nuevo procesador lo que habían hecho era poner estos los Intel de un décima generación que son los mismos que los encontramos ahora en los Surface Lab 4 ¿qué pasa? pues que parece ser una evolución menor una evolución que dirías bueno es lo de los otros años dicen que es mejor pero luego al final no es tanto pero en esta ocasión sí que se cumple se cumple porque de un dispositivo que servía para navegar por internet abrir alguna aplicación así tonta y ya está hemos pasado o se pasó a un dispositivo que me permitía incluso jugar jugar a juegos como el GTA con buenos gráficos si estás viendo el vídeo perdona por la calidad tengo que mejorar eso pero bueno buenos gráficos buena tasa de frames juegos incluso potentes como el GTA V como el Battlefront 2 jugando online todo perfecto la verdad es que no tuve ningún tipo de problemas a la hora de abrir Photoshop a la hora de abrir un Excel todo lo hizo sin ningún tipo de problemas un Excel creo gordo de 100 megas con macros con funciones todo esto muy 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 contento la verdad y ahora nos encontramos que han hecho lo mismo en esta Surface Laptop 4 han metido dos familias de procesadores han metido por un lado los AMD Ryzen de cuarta generación o si los 4000 vale y luego han metido los Intel de undécima generación tú dirás bueno entonces que pasa cuál es mejor de los dos no sabría decirte habría que verlo pero a mi los Intel de undécima generación me gustan mucho ya los he probado tres veces una de ellas lo estoy probando ahora con el ordenador portátil que está grabando esto en el OBS que es el Laser Swift 5 que lleva precisamente el i5 de undécima generación y lo cierto es que va todo fluidísimo lo probé también en la Surface Pro 7 Plus y lo he probado también en otro ordenador que ahora mismo ni me acuerdo pero también lo tenía y ojo iba muy muy bien me acuerdo además era el i7 si no me equivoco entonces yo la verdad es que recomendaría ahora de primeras los Intel pero claro ¿por qué digo esto? porque los AMD Ryzen de serie 4000 de serie 4000 están por ver y sobre todo estos que son no son precisamente los mismos que puede llevar otro portátil sino que son unas versiones modificadas especialmente en el apartado gráfico que son solo para Microsoft Surface bla 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 entonces hasta que no llegan los análisis hasta que no se pongan a prueba pues nos vamos a saber de qué son capaces hombre yo a mí me encantaría y voy a pedirlo a ver si es posible que Microsoft me envíe uno con AMD y otro con Intel ¿por qué? porque molaría porque el año pasado si es verdad pues pude probar los dos uno con AMD porque estaba en el de 15 pulgadas solo y luego el de Intel en el 13,5 y la verdad es que si es verdad que era un poquito mejor el AMD pero porque la gráfica tenía una gráfica dedicada ¿vale? en el caso del Intel la tenía pero era malísima porque ya sabéis que los Intel las gráficas dedicadas hasta esta generación precisamente eran un poco basura ¿qué pasa? pues ahora visto la buena calidad que tienen estos Intel i5 bueno i5 i7 de un décimo de generación con esos Intel Iris C que son la tarjeta gráfica integrada que la verdad es que funciona de lujo funciona de locos ¿no? como se dice actualmente pues la verdad es que estoy muy contento y me emociona mucho ver pues eso ¿no? que unos portátiles tan buenos a los cuales les fallaba el que para hacer cosas ligeras muy bien pero luego para hacer cosas pasadas pues las que no iban muy bien les ponen estos procesadores capaces de ya convertirlos en un todoterreno pues macho es lo mejor la mejor noticia que podemos tener además además de la potencia estos procesadores lo que hacen también es aumentar la autonomía en la Surface Pro 7 Plus lo que yo me encontré fue un dispositivo que cuya autonomía mejoró en lo que podía ser un par de horas la verdad es que estuve muy contento también con la autonomía dos horitas yo creo que de uso está muy bien que aumente en esta ocasión cambiará variará vale lo he visto antes está aquí vamos a ver creo que la versión menos potente es capaz de llegar si aquí lo tenemos a las 19 horas luego hasta las 17,5 horas con el Ryzen 7 y luego ya el Intel i5 17 horas y con el Intel i7 16,5 horas vale ahora ya sabéis que esto normalmente lo suelen hacer viendo vídeos no suelen ser pruebas muy reales esto pues restaré sí tres tres horitas a cada uno pero oye la verdad es que un Intel i7 trabajando más o menos de una manera normal 13 horas de autonomía perfecto y así nos vamos a los otros imagínate entonces estamos ante unos portátiles que si bien es cierto no son baratos como como estás viendo desde los 1129 euros del Intel con AMD Ryzen 5 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento de 13,5 pulgadas hasta los hasta los 2700 euros 2699 del de 15 pulgadas y 732 un tera ese es el que me encanta debo de relojarlo madre mía eso tiene que ir vamos de lujo me vuelvo loco pensarlo bueno pues claro hay precios de todo los más recomendables al final se acercan más a los 1000 euros que a los 2000 digo se acercan más a los 2000 euros que a los 1000 entonces no son dispositivos baratos tampoco lo pretenden estos compiten directamente contra los MacBook y este año es muy importante porque como ya sabéis están los MacBook M1 y los MacBook M1 se han fulminado a todos se los han fulminado porque son silenciosos son muy potentes y tienen muy buena autonomía el consumo es muy bueno entonces al final ¿qué pasa? pues pasa que llega esta nueva generación y habrá que comprarlo con ellos habrá que ver si estos nuevos portátiles estos nuevos procesadores son capaces de plantarle cara ya te digo yo seguramente no especialmente en el tema de potencia bruta pero estos estos laptop 4 tienen otra virtud que los M1 no tienen y es la compatibilidad y es que estamos hablando de ordenadores de una arquitectura normal y corriente bueno normal y corriente tradicional de lo que hemos visto en los últimos años esto que hace que te puedas poner todos los juegos todos los programas que te den la gana en el M1 es verdad que esta roseta que lo hace muy bien que la mayoría de aplicaciones te las traducen ni sin ningún problema pero oye hay que reconocerlo que había cosas que no y que bueno pues hay programas por ejemplo pues que virtualizaciones como Windows y tal que no iban y en esta ocasión pues vas a tenerlo todo sin problemas o sea un ordenador normal y corriente que no va a tener que pasar por ningún tipo de virtualización emulador ni nada esas son las ventajas que tenemos bueno aparte la pantalla táctil la pantalla es un escándalo cuando la veas es un escándalo tenemos un puerto USB normal luego tenemos el USB tipo C no sé hay que comprarlo ya te digo frente a frente este es el mayor rival que podemos tener ante el MacBook y está muy bien a mi me gustan demasiado me gustan mucho estoy deseando que me lleguen no sé bueno pediré los dos el de 15 y el de 13 y pediré uno con el Ryzen y otro pediré con el Intel para poder ver las distintas versatilidades capacidades y potencias no sé me mola la verdad es que está muy by ahora estoy viendo que veis el 27 llegan hay algunos que están disponibles otros que no hombre este este de 2000 euros me llama muchísimo me llama la verdad que me llama bastante ves lo que digo es más barato los AMD son más baratos son misma como figuración que los Intel y eso ya me dicen que igual son un poquito menos potentes pero madre mía a ver si me toca los rumíes de una vez y puedo comprar todo esto de una y fuera y no tengo que esperar a que me lo preste pero bueno que os iba a decir si nada no me queda nada más era simplemente esto hay que estar muy atentos y ya os digo que los nuevos Intel de un décimo de creación son muy buenos funcionan espectacularmente y la verdad es que no se me ocurre ninguna mejora que posible a lo que se puede hacer porque el audio ya era bueno ahora han mejorado autonomía han mejorado la potencia la pantalla ya era buena la construcción también era buena macho podríamos estar ante uno de los portátiles perfectos de Windows y encima hecho por la propia Microsoft veremos luego también te digo estamos en Windows y sacarán con esto el Intel y potenciado con una NVIDIA o lo que sea otras marcas es decir no te digo que esto vaya a ser la mejor opción estoy hablando que este dispositivo tal cual muy redondo muy crack es decir me encanta me encanta estas cosas fetiche que se puede tener y nada pues será solo eso vale tampoco me quiero alargarme demasiado y sin irnos más lejos nos vemos aquí en otro vídeo ya te digo en dos o tres semanas yo me imagino si dos o tres semanas un mes igual ya tendrás en análisis o las primeras impresiones de alguno de estos dispositivos porque ya me habrá llegado y nada chicos pues era solo esto vale nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego chau Gracias por ver el video.